hola chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de doors con mi amiga sofi hola ahí no veo nada allá ya me empezó a dar miedo joaco efe síganme no veo nada hay por fin espera bro y sofi acá atrás xd sí Escóndanse, pero si no hay un armario. Bueno, estamos de nuevo. Sígueme, Anoaka no era equiste. Bin. 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 ¡Malditos Craig! ¡Sophie no mires a Elles! ¡Ok! ¿Elles de nuevo? ¡Malditos Craig! ¡Ahora sí tengo miedo! Y bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Nos vemos. Haré parte 2 de Jugando Doors con Sofie. Dale like y suscríbete. Bye. Bye.